Es un placer estar con ustedes, vamos a empezar con la información porque el dólar está imparable, llegó a los 19 pesos así como lo oye. En ventanillas bancarias el billete verde se cotiza en 19 pesos con 5 centavos a la venta y 18 pesos con 30 centavos a la compra. Por su parte el euro, escucha nada más, 20 pesos con 70 centavos y se compra en 20 pesos con 15 centavos. Gracias por ver el video.